El 4 de enero del 2013 20 minutos publicó que la ciudadana española Emma Rodríguez murió en Argentina afectada de una neumonía atípica después de que su familia pidiese la repatriación y que nadie se hiciera cargo de la misma. Y que le llegara a decir el cónsul español en Córdoba que si se tratara de un cadáver pues que existen protocolos pero que repatriar a personas enfermas no está protocolarizado. Y la dejaron morir y era una ciudadana española. Por tanto que se decida a repatriar en este momento a esta persona con esta enfermedad no responde ni a un protocolo establecido ni responde a que son españoles y entonces se repatria a todo el mundo español. Porque ha habido montones de casos de gente que ha pedido ayuda estando en el extranjero por diferentes motivos y que el Estado español no los ha atendido. No los ha atendido. Por tanto hay algún motivo que yo no sé cuál es que no sé cuál es y que desde luego no tiene que ver con este pobre que no tiene que ver con este pobre señor. Es mentira lo que yo he dicho. No, no, tira yo. No quiero decir porque no tiene nada que ver lo que yo. Estáis aquí para debatir. No, pero lo que quiero decir es que en el caso de ese ciudadano que tú has contado el caso, o ciudadana, no se haya actuado correctamente. A mí me parece que eso es una negligencia si alguien pide que se le repatrie y como bien han dicho en el ministerio, se da las condiciones. No creas que cuestan vidas, Pilar, empiezan a ser un poco hartantes. Pero no.